Una mujer y un hombre resultaron heridos en el choque de un auto y una camioneta en la carretera federal 190 a la altura del monumento a Juárez, donde paramédicos realizaron actividades de rescate y traslado de las víctimas a un hospital. Los hechos se registraron esta madrugada. La policía vial reportó que los vehículos involucrados en el accidente fueron remitidos al encierro oficial y a disposición del Ministerio Público. Dentro del automóvil Póinter quedaron heridos el conductor Joel Vásquez y una mujer que no reveló su identidad. Ellos viajaban con dirección a San Francisco Tutla. Mientras que en la camioneta solamente viajaba el conductor Miguel Ángel Chacón Román, vecino de la calle de Camino Nacional 116 en la colonia Víctor Bravo Aúja. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.